... Bien, estamos en diálogo con el presidente de la Liga San Javierina de Fútbol, con Raúl Cobb. Bueno, a pesar de las malas condiciones climáticas, se ha desarrollado y con gran éxito la sexta mateada familiar, Raúl. Sí, qué tal Luis, buen día para vos y para toda aquella gente que en este momento está mirando esta nota. Sí, nosotros jugábamos, decidimos correr los riegos que corrimos ayer domingo con la sexta mateada. Uno por ahí revisaba distintos pronósticos meteorológicos y para lo que era la zona de San Javier no se daba lluvia, según lo que nosotros mirábamos a cada rato. Por eso decidimos que el evento se realice normalmente. No jugó una mala pasada, no se daba granizo, se cayó granizo, pero bueno. Sobre el final, ¿no? Sobre el final. Sí, y después todo lo que es organización, nosotros desde la Comisión de la Liga estamos más que satisfechos por lo hecho, por lo realizado este último domingo. Quiero contarles a la gente, decirles, agradecerles que nuevamente la mateada ha crecido como viene creciendo desde la primera, la segunda y así sucesivamente. En esta hemos crecido en venta, decirles que los premios en las próximas horas a todos aquellos ganadores ya van a ser entregados como debe ser, como siempre cumplimos. También contarles y a la vez también agradecer, como siempre decimos, gracias a todos aquellos que colaboran con la comprita del cartoncito para que la Liga siga subsistiendo y para que la Liga dentro de muy pronto ya pueda tener algo propio. Más, para vos, Luis, que por ahí siempre nos encontramos en distintas calles de San Javier y conversamos un ratito, le queremos comunicar a todos los seguidores de la Liga, a los equipos, a aquellos que preguntan qué se hace con lo que se recauda. Ya estamos en camino de tener personalidad jurídica, puede ser mañana, puede ser la semana que viene, puede ser dentro de un mes, los papeles ya están en Santa Fe. Que a través de eso también vamos en busca de un terreno propio, estamos en busca de hectáreas para que la Liga ya tenga su propio predio, su propia cancha de fútbol y otra cosita que ojalá se den en ese terreno. Pero vamos en buen camino, decirles que tengan paciencia, que todo llegue en su debido momento. Nosotros somos los más ansiosos en que las cosas lleguen. A veces llegan rápido, a veces se demoran como se están demorando en este momento, pero está todo encaminado. Bueno, importante cantidad de gente de ayer, importante también ha sido la cantidad de cartones vendidos, ¿no? Sí, muchos cartones se vendieron, muchos. Antes de empezar la nota, yo te decía que yo todavía no tengo los números finales, seguramente mañana, pasados, nos vamos a juntar con los chicos para hacer el balance y luego presentarlo, como hacemos siempre, en reunión de delegados que se realiza todos los jueves. Los chicos son los que aprueban el balance. Todos los delegados de los equipos que entienden a la Liga este año son los que aprueban los balances. Nosotros los presentamos en reunión. Y el tesorero Sergio Gorosito explica los ingresos y los gastos. Bueno, después también una fuerte inversión en el tema de los grupos musicales. Variados ayer, Chamamé, Cumbia Nacional, la Cumbia Santa Fecina. Sí, uno por ahí elige, sigo eligiendo, yo siempre por ahí me tomo la responsabilidad personalmente que sigo eligiendo, más allá de los grupos, para el evento familiar. La familia necesita de eventos, necesita distraerse, se están viviendo momentos difíciles por ahí. Yuli, yo nunca lo había visto, me dejó asombrado el show que hizo. Vikingo, que es el ex acordeonista de Majestuoso, hoy por hoy solista. Ni hablar de Pastor Luna, que es un músico chamamesero con tanta trayectoria en lo que es Chamamé. Y una banda que a nivel nacional, hoy en día, no sé si estará, será segundo después de Pablito Lescano, pero debe estar ahí entre el tercero y el cuarto, que es Marafama. Que nosotros, el andar en la calle, el por ahí trabajar en un medio, hacer movida tropical, te alivian malas cosas para saber elegir, para no cometer errores, para que la gente le guste, para que la gente siga apoyando a estos eventos, para que la gente se vaya contenta, como se fue ayer, desde la mateada. Y sin mayores incidentes también. Uno solo hubo, creo, un par de chicos se encontraron en el Perú del Boulevard, por ahí se ven en la calle todos los días, o son vecinos, no sé, ni mirar. Se van a donde hay a hacerse los pesados, donde no tienen que hacerse los pesados, porque estos eventos están realizados pura y exclusivamente para la familia. Sabemos que también los chicos por ahí, como te dije anteriormente, vienen de distintos problemas, familiares, por ahí enamoridos, y se descargan en lugares que no tienen que descargarse. Pero bueno, son cosas que hay que, el mal momento lo pasé y los chicos me miraban, porque yo estaba calladito, y la criatura, el bebé, no. Pero bueno, gracias a Dios está todo bien. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de aquí en más? Por este año no va a haber más mateada, seguramente para el año que viene, ¿cómo es? Para el año que viene, sí, se va a programar una nueva mateada, ya si Dios quiere, con personalidad jurídica. Sí, está programado un cierre, un fin de año, con 10 bandas, para el 10 de diciembre. Ya están contratadas las bandas y todas. 10 de diciembre, siempre en el Bolívar Pedro Arcandioti, un domingo va a comenzar 17.30 aproximadamente. Hablarles, contarles a la gente que por ahí en los próximos días vamos a alargar información, que dónde van a ser los puntos de ventas de entrada anticipada. 50 pesos las entradas anticipadas, Luis. Hablarles que por 50 pesos van a haber el conjunto de Ibotí, a los majestuosos del Chamamé, a Caniche, al Brujo de Ezequiel, a Los Lirios. Un grupo muy clásico que hace muchísimos años que no viene a San Javier. Y me tengo acá en Los Lirios, decirle a la gente que por ahí no ve, hace mucho a Los Lirios, que no deje de concurrir al evento del 10 de diciembre. Hace un show muy bueno, Lirios, con muchos clásicos que seguimos eligiendo, como te decía, a los eventos familiares. Los Lirios es un grupo con mucha trayectoria, como Palmeras, como Yuli, como el Brujo de Ezequiel, como otras tantas bandas a nivel santas vecino. Después los vecinos vuelven nuevamente a San Javier, pero ya hay confirmadas 10 bandas. 10 bandas. 10 bandas fuera de lo que es San Javier. 10 bandas con grupos locales. Ya está confirmado grupo Royal y también Carlitos Cargú. Así que entre esas 10 bandas, grupos locales. Exactamente. Y si Dios quiere, también estamos peleando precios con una o dos bandas más. Por ahí puede haber 12. Bien, perfecto. Bueno, Raúl, ¿algún otro detalle que quieras destacar, resaltar? Agradecerle a la gente por tanto apoyo, por ahí por tantos halagos. Uno no se... Yo personalmente no me guío por los halagos, me guío por lo que me critican para tratar de mejorar. Pedirle disculpas. No se pudieron contratar los baños químicos, no porque la liga no quiso, sino porque a donde llamamos no había disponibilidad de baño químico para el domingo que se realizó la mateada. Después, decirles también que las pequeñas fallas que tenemos las vamos a tratar de pulir para que el próximo evento no esté. Bien, seguramente vamos a pulir eso y van a aparecer nuevas fallas, pero siempre tratamos de corregir todo para que todo se realice normalmente. Agradecerles a ustedes por siempre estar en cada evento que realiza la Liga San Javierina, por estar cada fin de semana con los que son fechas de Liga San Javierina. Invitarlos al próximo fin de semana que se juegan los octavos de final de vuelta, que la Liga ya está tomando el color que tiene que tomar porque empiezan a aparecer los equipos que van a llegar a la final. Tiempo de definiciones. Tiempo de definiciones, que se está trabajando también ya con, nuevamente, como lo venimos haciendo hace dos años, contraer árbitro a nivel internacional nuevamente. Ya estamos, nuevamente, también en pelea de buenos precios. Perfecto. Raúl, ha sido un gusto. Por favor, buen día. Presidente de la Liga San Javierina, Raúl Kopp. Fue una producción de Gigacom.